En el marco de la campaña nacional de actualización de planes familiares de respuesta a multiamenazas, miembros del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, realizan visitas periódicas a los barrios y comunidades con algún tipo de vulnerabilidad, para que los ciudadanos entiendan que los riesgos son inminentes y se debe proteger la vida sobre todas las cosas. Un modelo que se basa en la persona, en la familia, en la comunidad. Sin descuidar todo el apoyo que las instituciones, y aquí en nuestro caso el SINAPRED que articula a todas las instituciones, apoyando a las familias a la hora de la emergencia. Por eso la idea de la actualización del plan, por eso la idea de fortalecer la organización, por eso la idea, y estamos en ese proceso también, capacitando a las brigadas comunitarias, capacitando a las brigadas municipales, articulando. En el caso del reparto serrano situado en el sector suroeste del Distrito 1, muchas familias ya han actualizado sus planes de respuesta, considerando que esta zona de Managua registra altos niveles de vulnerabilidad cuando llueve de manera copiosa. Usted sabe que promover la iniciativa es salvar vidas, porque de esa forma usted prepara con tiempo, le explica a las personas que hay muchos factores de riesgo con el cambio climático, por los cauces, pues, de que de repente se pueden inundar, y ha sido una iniciativa bien positiva del gobierno hacia la población. Este es un sector muy vulnerable, y lo primero que ante las primeras lluvias que estén, tenemos que irnos a resguardar en una parte muy alta, lo que es la parte del frente, para que no nos alcance lo que es las inundaciones. Como pueden ver, aquí es el croquis de la casa, y este es el plan de respuesta familiar. Las autoridades del SINAPRE recordaron que se está preparando el segundo ejercicio nacional multiamenaza de protección a la vida en todo el territorio nicaragüense, involucrando a diferentes sectores para poner en práctica los planes municipales que se están elaborando. Cada municipio se propuso una meta, unos ya van al 25%, otros al 50%, vamos caminando. La meta es que el 30 de junio, lo que veamos en el ejercicio, es los planes poniéndose en práctica. Ese es el octavo paso de la actualización del plan, y por eso estamos insistiendo que para el 30 de julio lo pongan en práctica. En esta semana fue dado a conocer, a través de distintos medios de comunicación, un video de carácter orientador, para que las familias asuman con responsabilidad el reto de proteger a todos sus miembros, y principalmente para que elaboren sus planes familiares de respuesta. Con imágenes de Benjamín Espinoza, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.